Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Juan Dickinson, director de la película Perros del fin del mundo. ¿Cómo es esta mirada que diste entre la naturaleza y el hombre a esta historia? Bueno, es una historia que sucede en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Tiene que ver con los perros asilvestrados, es decir, los perros que ya empiezan a vivir en los bosques sin contacto con el hombre. El origen de estos perros es en las ciudades de Tierra del Fuego. En definitiva, son las mascotas de la gente, de los nuevos pobladores de Tierra del Fuego, los que sobre todo tienen que ver con la industria electrónica, con las nuevas industrias, que han hecho que sus mascotas en determinado momento son abandonados, son dejados, son descuidados y empiezan a salir de las ciudades hacia el campo y en particular hacia los bosques que existen en la parte media de Tierra del Fuego y que hacen que los perros prácticamente sean indetectables, que sea imposible manejarlos o controlarlos de cualquier manera. y estos perros tienen un efecto gigantesco sobre, digamos, la economía tradicional porque afectan grandemente los piños de ovejas y los vacunos. Así que para la gente que vive en el campo es un problema grandísimo y retroactivamente para la gente en las ciudades es un problema grandísimo también porque generan todo tipo de problemas zoonóticos, es decir, de virus que van y vienen y que son prácticamente incontrolables por el Servicio de Salud Pública. La película ya fue proyectada, ¿no?, en el sur. ¿Cómo fue tomada esta en Río Grande, no?, fue la proyección, una de las proyecciones. Sí, sí, nosotros llevamos la película al Festival de Cine de Tierra del Fuego justamente a las dos ciudades donde más se manifiesta este problema, Río Grande y Toluín. Toluín es el origen, origen del problema en la isla y a mí me pareció que la reacción fue muy buena porque lo que intentamos por todos los medios en la película es de presentar las distintas facetas, las distintas aristas del problema de escuchar a todo el mundo, a los que están a favor, digamos, de controlar a los perros de alguna manera a los que quieren protegerlos de la forma que sea pero la película en ese sentido me parece que no presenta una grieta sino trata de llevar el diálogo a un plano en que la gente por lo menos puede empezar a entender el problema que a juicio mío es un problema que por los momentos no tiene solución. Qué problemática esa. Te digo otra cosa, Susana, que esto nosotros filmamos en Tierra del Fuego pero esto no es un problema que está limitado a Tierra del Fuego es un problema que existe en toda la cordillera, existe en Tucumán, por ejemplo, en Salta han habido casos de envenenamiento, de fauna de gente tratando de controlar no solamente los perros y marrones que andan por todos lados sino también los pumas, por ejemplo, esto genera matanzas de otros ejemplos de fauna como por ejemplo los cóndores, ¿no es cierto?, han habido casos de este tipo y llega al punto en que el perro que empieza como a involucionar, a empezar ese camino de regreso hacia su estado de lobo, llega un momento en que al cobrar, recuperar características de jauría puede hasta atacar al hombre. Mira, fuimos dos veces a Tierra del Fuego, cada vez filmamos aproximadamente 10 días fue una filmación bastante dura pero afortunadamente, como vos sabés, el cine es un trabajo de equipo contábamos con un equipo muy bueno, en general yo tiendo a filmar a dos cámaras así que requiero cierta infraestructura pero es un equipo que ya se conoce, venimos trabajando varias películas juntas no te voy a dar todos los nombres, pero digamos, no soy solo yo yo soy simplemente el vocero que tengo mi función son todos los que colaboramos para que los trabajos salgan de la mejor manera y sobre todo para presentar estas problemáticas de la forma más nítida posible ¿Te gusta mucho más hacer documentales o es distinto a la hora de hacer documental o ficción? Mira, yo de origen soy más documentarista que director de ficción pero con el tiempo he ido también haciendo mis trabajos de ficción, largos metrajes el último trabajo en la Argentina de ese tipo fue la película Dolores Dolores con la tía, ¿no es cierto? En Milla y en Milla Sí, entonces quizás para mí la ficción es más complicada que el documental me siento bastante a gusto en el documental porque encuentro la manera de que el documental exprese más o menos lo que estoy pensando o sintiendo de una forma directa pero la ficción para mí es más complicada pero igual lo intento Claro, yo pensaba porque es distinto esto que estás haciendo ahora en un documental y recordaba mucho aquella película que también me parece que fue bastante costosa porque es una película de época, Dolores y además, bueno, te felicito porque no tuve la posibilidad en su momento pero es muy buena la historia y la filmación y la elección de actores Sí, sí, son películas netamente de otro tipo yo te diría que a fin de cuentas es más difícil hacer un buen documental que hacer un buen largometraje de ficción pero en mi caso particular me resulta más difícil la ficción el abordaje de la ficción que el documental a pesar de que siempre tengo un gran equipo gente de muchísima experiencia que me apoya y que en muchos casos saben mucho más que yo sobre determinados temas Bueno, invitamos a todos que vayan a ver esta película el 4 de julio que es su estreno así que bueno, gracias por la nota Sí, sí, te comento que la película va a estar en la plataforma Cinear así que se puede acceder digitalmente muy fácilmente va a estar en algunos cines como es un documental, eso no va a durar mucho tiempo pero también, como estamos trabajando con el Instituto de Cine la película va a estar en Inca TV y se va a ver nacionalmente y quiero mandar un saludo y un abrazo especial a tus espectadores en Tucumán Muchas gracias